Y con sentimiento, Canu Cómo olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que ya fue mi noche triste, porque lloré Que ya no me querías, perdóname Aquella noche triste, aquella noche en que te fuiste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que ya fue mi noche triste, porque lloré Que ya no me querías, perdóname Gracias por ver el video